Tiro dos monedas, ¿vale? Entonces, ¿qué casos se pueden dar? Una forma de representarlo muy útil es un árbol Tiro la primera moneda, me puede salir cara o me puede salir cruz. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga cara? Pues hay un caso favorable de dos posibles y que me salga cruz lo mismo. Un caso favorable de dos posibles Si la tiro otra vez, ¿qué pasa? Esta es la primera tirada La segunda tirada me puede salir otra vez cara o cruz, ¿vale? Cara o cruz Y la probabilidad de que me salga cara es un medio No tiene nada que ver lo que me haya salido antes ¿Vale? Y de que salga cruz es un medio De que salga cara un medio Y de que salga cruz un medio Esta es la segunda tirada Segunda tirada Entonces, la probabilidad de que me salga cara Dos veces que me salga cara y cara Es un medio Por un medio Un cuarto Por Que salga una y la otra De que me salga cara y cruz es un medio por un medio También De que me salga cruz y cara es un medio por un medio Y de que me salga cruz y cruz también es un medio por un medio Es decir, que sale un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto ¿Vale? Entonces, hay cuatro posibilidades Cara a cara, cara a cruz, cruz cara y cruz cruz Ahora, yo te pregunto ¿Cuál es la probabilidad de que me salgan dos caras iguales? ¿Dos caras iguales? ¿De una tirada? De dos tiradas ¿De dos tiradas? ¿De que te salga dos caras iguales es un cuarto? No ¿Un medio por un medio? No, porque te puede salir dos caras iguales O dos cruces iguales No, no, digo las dos iguales No las dos caras Te puede salir por aquí o por aquí La probabilidad de que salgan las dos iguales Es un cuarto más un cuarto Que es dos cuartos, la mitad, un medio Y la probabilidad de que te salgan las dos distintas Sería lo mismo Te podría salir cara a cruz o cruz cara Gracias por ver el video ¡Vale! ¡Gracias!